... Nosotros debatimos sobre temas de actualidad Y una cosa es lo que se habla para afuera y otra cosa es lo que se hace para adentro Puedes no entender lo que no quieres entender No hay que desviar del tema Digo en que el amor no te da ¿Por qué los señores cuando se separan de sus esposas se van con unas chicas muy 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 jovencitas? ¿Será que a lo mejor las chicas se aprovechan de la madurez de estos señores? Las mujeres de 50 frente a las mujeres de 25 o las de 25 frente a las mujeres de 50 Debato Verde Dirá Andrés Alanit en Canal Now La fallera agradece vuestra colaboración Gracias a que todos vosotros nos habéis mandado lo mejor de vuestra cocina Hemos podido rescatar las recetas más tradicionales de arroz de nuestra tierra Y las hemos editado en un libro para ti Arroz la fallera El preferido por los valencianos Más allá del tiempo Sucesos fabulosos y sin respuesta Han hecho que nosotros Dioses Mitos Y héroes Hayamos creado leyendas Para heridas vidas La leyenda está en fin En todo lo que somos La leyenda existe En la tercera mítica Jenga Footing Rapping Welting Surfing Piercing Jackting Peche Jackting El licor de whisky y melocotón Peche Jackting Viva Iberia se convierte en compañía privada Ha comenzado una nueva era Con una flota más moderna y eficaz Una nueva era que se inicia con mayores retos En cuanto a calidad y servicios Una nueva era que comienza con beneficios acumulados de 112.000 millones En los últimos tres años Esta es la Iberia de la que muy pronto podrás participar Entra en la nueva era Iberia San Pedro San Valentín Santa Inmaculada San Bernardo San Bernardo Y San Miguel Donde van triunfan Volar más cómodo Volar mejor atendido Volar más fácil Y hasta volar gratis Descubra la nueva era Europa en Alcon viajes Hello Hey who What's up? Having a bud What's up with you? Watching game and having a bud What's up? What's up? Yo who's that? Yo Yo pick up the phone Hello What's up? What's up? What's up? Hello Hello What's up? What's up? Watching game having a bud True True Diumense En cine total The game will be on the next Friday The ship will be on the next Friday The ship will be on the next Friday The ship will be on the 5-10 It's not going to Hamburg It's not going to Palestine If we allow more Jewish immigration The Arabs will not respect the peace How will all this end? Lucha No mendigars Lucha 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 Paul Newman Eva Marise Éxodo Diumense En cine total Dimecres Prepara't per a riure amb l'humor més nostre Comèdies espanyoles, diversió assegurada sense efectes secundaris. No De verdad Y la cesta continúa La nit de Arevalo Un gran espectacle presentat pel mestre de l'humor Atento baré Atento baré Atento baré Os habla el jefe La nit de la comedia Dimecres En Canal Now Para hidratar mi piel Para hidratar mi piel me pongo crema cada día Bien, pero tu piel no almacena suficiente agua Necesitas el nuevo gel crema Aqua Force de Diadermin con aquacápsulas Que liberan agua continuamente El resultado, 5 veces más hidratación Y una piel más tersa Nuevo Aqua Force de Diadermin Nuevos motores multiválvulas y DFI Y nuevo sistema de frenada de emergencias AFE Estas vacaciones no busque descuentos El mejor precio en Halcón Viajes Recuerde, el mejor precio solo en Halcón Viajes Norma, por favor Norma, ¿es cierto que reservando con antelación tus vacaciones te regalan días gratis? Sí, pero solo en Halcón Viajes Los días gratis de Halcón Viajes Disapte a la nit desde el Stadi Insular En directe, Canal Now te oferís el espectacle de la Liga de las Estrellas Las Palmas Deportivo de la Coruña Viu la Liga Viu la Liga, este desastre en Canal Now Expo Animalandia Local decorado al estilo del antiguo oeste americano Aprende un nuevo concepto para tus momentos de diversión John Wayne American Bar John Wayne en la Plaza Gonzalo cantó al COE El mejor precio solo en Halcón Viajes Un lugar recién Es Hendro en la Plaza Gonzalo Adelante, Canal Now Adelante, Canal Now Adelante, Canal Now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Norma, ¿es cierto que reservando con antelación tus vacaciones te regalan días gratis? Sí, pero solo en Halcón Viajes. ¡Los días gratis de Halcón Viajes! Perseguid y torturad per defensar els seus ideals. No será fácil. Pueden estar en cualquier parte de California. Si vuelves esta vez, te matarán. No pienso decirles nada. El nombre de Patris Phil. Estoy buscando a mi mujer. Exiliado. Dissabte, después del fútbol, en Canal 9.